La Habilidad de Supervivencia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Este motor va a estallar! ¡Despejad la sala ahora! ¡Cole, ponte a cubierto! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerzas anti-ingendios de emergencia cerrándose! ¡Evacuen a su punto de seguridad designado! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué demonios de fe! ¡Risby, ¿dónde estás? ¡Fuerzas anti-ingendios de emergencia cerrándose! ¡Estado de alerta alfa! ¡Todo el personal de seguridad preséntese de inmediato! ¡Amigo! ¡No puedo respirar una mierda! ¡Me duele, tío! ¡Necesito aire! ¡Cole! ¡Cole! ¿Estás ahí? ¡Cole! ¿Me recibes? ¡El capitán ha muerto! ¡Me siento como una mierda, Cole! ¡Mi traje está jodido! ¡Tengo que quitarme esto! ¡Me cuesta respirar! ¡Gol! ¡Ayúdame! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Viva! Centro de mando a Equipo Bravo, informen de su situación Aquí Cole, señor Especialista Cole, ¿dónde está Ramírez? Muertos, señor, están todos muertos Equipo de Emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión ¿Cómo dice? Repita Equipo de Emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión Repita, por favor Macan, Ramírez, Crispi Cientos de misiones con ellos No merecían morir así Nadie merece morir así No merecían morir así Gracias.